Bueno, buenas tardes a todos los medios radiales, trito y televisivo. Hoy los he citado a esta conferencia de prensa porque estos últimos días hemos tenido un acontecimiento creo que muy importante para Capitán Sarmiento y para la cultura de Capitán Sarmiento. Y bueno, me acompaña a mi derecha nuestra flamante reina del Caguané a mi izquierda el director de Deportes y Turismo y un poquito más al lado de Javier Parra está el director de Cultura Horacio Arotegui. Esta conferencia de prensa es porque en el día sábado, en horas de la tarde hemos estado presenciando con un stand que hoy todavía está funcionando en Palermo, la Feria Internacional de Turismo que se lleva adelante en Buenos Aires, en Palermo donde está representado con más del 60-70% de los países de Latinoamérica y con el 100% de las provincias de nuestro país. La verdad, me quedé sorprendido, la presencia de tantas provincias, dentro de toda esa provincia estaba por supuesto la provincia de Buenos Aires y dentro del stand de la provincia de Buenos Aires, un stand muy lindo, muy grande, hay en este momento 77 municipios representando la provincia de Buenos Aires. Entre esos 77 municipios no podía faltar Capitán Sarmiento con un stand. Y aparte se encontraba el ministro de Cultura de la República Argentina, el doctor Meyer, que nos entregó un premio que nos entregó un premio que orgullosamente lo tenemos que decir y lo tenemos que llevar adelante. Es un premio que el anteaño pasado estuve en Entre Ríos, junto con el gobernador de Entre Ríos, con Uri Barren y con Meyer, que también estaba ahí presente, me acompañó Horacio de Los Tegui. En Colón, Entre Ríos, se hizo el lanzamiento de la preselección de las ferias artesanales de todo el país. Participaron más de ciento, corregíme, si me equivoco, más de 170 ferias de todo el país. Dentro de esas 170 ferias eligieron las cinco mejores ferias. Y a nosotros, gracias a Dios, nos tocó el primer lugar, con aproximadamente 90 puntos, ¿no? Sí, 88, 89 puntos, que fue la máxima, la feria que más puntos sacó fue la de Capitán Sarmiento, el Caguaneo. Y el sábado, el ministro Meyer nos entregó esta plaqueta acrílica, donde con esto certifica el primer premio de nuestro encuentro caguaneo. Y hoy quería hacer esta conferencia de prensa, no solamente para mostrarle orgullosamente este premio, que es del pueblo, es de Capitán Sarmiento, es de la gente, porque la gente ha colaborado, los periodistas, ustedes, han colaborado muchísimo para que esto sea una realidad. Y realmente lo digo con mucha emoción y con mucha alegría de contarle esta experiencia y de que, bueno, en el año 370 a ser elegido los cinco mejores, y que de los cinco mejores hemos estado nosotros en primer lugar, creo que estamos haciendo las cosas bien, en cultura y en turismo, estamos trabajando para que Sarmiento se conozca en todo lado. Y esto lo digo porque estamos en un mes electoral. En Capitán Sarmiento, ustedes saben que hay cuatro o cinco candidatos a intendentes, junto conmigo, y algunos de esos candidatos, por no decir todo, porque casi todos dicen lo mismo, me parecería ser que no están en Capitán Sarmiento y que quieren ser intendentes de otra ciudad, porque dicen que da pena que el municipio de Capitán Sarmiento no tenga una estructura para hacerse conocer en el interior o en otros lugares, que no se trabaja en cultura, que no se trabaja en deporte y turismo. Y yo les voy a demostrar a esos candidatos que hoy tenemos en Capitán Sarmiento que deben de caminar un poco más la calle, leer la historia y caminar un poquito más y aprender cómo se hace política. Nosotros el domingo a la hora del mediodía en Canal 9, un canal nacional, es un canal que lo miró, yo diría el 50% del país o más, pasaron un programa que duró una hora. En ese programa tuvimos la suerte de salir Horacio Arostegui, Javier Parra, quien me acompaña a mi derecha, la reina, salí yo también, pasaron toda la fiesta de la pastafrola y pasaron lo que se hace en Sarmiento, pasaron lo que producimos en Sarmiento, pasamos lo que está haciendo este gobierno en Capitán Sarmiento y se pasó en el Canal 9 nacional ese programa. Aparte, estar en la Feria Internacional de Turismo es estar en el oído de Latinoamérica, porque estar al lado de un país como Brasil, como Estados Unidos, como México, como todos los países vecinos de la República Argentina, creo que es un orgullo. Está la provincia de Buenos Aires y está Capitán Sarmiento presente. Por eso, yo creo que se vuelven a equivocar una vez más y lamento mucho que se equivoque una persona que quiera ser intendente y que esté ignorando todas estas cosas que se hacen en Capitán Sarmiento. Pero queremos contarle a la gente del pueblo, a la gente, a ustedes y a toda la gente de Capitán Sarmiento qué es lo que invierte este distrito, este municipio para que Sarmiento se conozca en todo lado. qué es lo que hace Capitán Sarmiento por el turismo, por el deporte y por la cultura. Nosotros estamos trabajando ahora próximos días, tenemos, que lo va a explicar Javier, tenemos un gran premio de ciclismo internacional que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a tener la oportunidad de tener los mejores ciclistas, yo diría del mundo, los mejores ciclistas del mundo van a estar caminando y corriendo en las calles de Capitán Sarmiento. Creo que eso no es poca cosa. Por eso a la gente de Sarmiento les digo que tienen la opción ahora el 25 de octubre de elegir el intendente que ellos crean conveniente, pero que piensen bien, que analicen bien y que sepan quiénes son los que están trabajando por una mejor cultura, por un mejor deporte, por una mejor comunicación, por un mejor turismo en Capitán Sarmiento y donde llevamos a la reina del Caguané a distintos lugares, a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que hay eventos para que lo conozca no solamente la provincia de Buenos Aires sino el país. para mí es un orgullo, vuelvo a reiterarlo y no voy a dejar de hablar de este orgullo que tenemos porque es un orgullo de un sarmentense un sarmentense que nació aquí y que aquí está trabajando por esta ciudad. ¿Por qué? Porque quiere a su gente, quiere al pueblo, quiere que Sarmiento crezca y que Sarmiento cada día sea más grande. De esta manera lo vamos a hacer. De la otra manera cuando dicen que no se hace nada difícil que crezca, difícil que se pueda hacer algo en beneficio de la comunidad de Capitán Sarmiento. Quiero pasarle la aposta a Javier y a Horacio que son los que representan en Capitán Sarmiento uno en deporte y turismo y el otro en cultura así que le paso a ellos para que ustedes le hagan todas las preguntas que ustedes quieran y que ellos expliquen todo lo que realmente estamos haciendo aquí. Bueno, Horacio, ya que tenemos explicarle a la gente qué es este premio que ha recibido la Municipalidad de Capitán Sarmiento por Caguaneo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un segundo de lo que dijo el Intendente anterior del programa de Canal 9. Yo creo que está bueno aclarar también que fue sin costo para el municipio porque por ahí estamos acostumbrados con los canales grandes que vengan y se lleven todas las promociones que puedan un costo importante al municipio y bueno, hacen un programa especial y se llevan buena plata. En este caso fue sin costo, fue por una gestión que se hizo por mucho tiempo por el Intendente y por una familia de Sarmiento que ha llegado al productor de ese programa y que bueno, autorizó que venga Canal 9 sin costo para el municipio a Sarmiento. Aclarado eso, esto es un programa de directrices que es un sello de calidad en realidad que no solo es para ferias de artesanía, es para ciudades, es para hotelería, es para circuitos turísticos. Nosotros participamos en ferias de artesanía. Ferias de artesanía que obtuvieron, como bien lo dijo el Intendente, el sello de calidad solo 5 en el país. Es un sello que no es eterno, es por 2 años, los 2 años hay que volver a, vienen otra vez a fiscalizar, o sea que hay que mantenerlo, que por ahí es el compromiso más importante, fue difícil lograrlo pero también ahora hay que mantenerlo. Durante 2 años nosotros vamos a tener este sello de calidad que va a estar en las puertas de Caguané y que bueno, que es un sello que nos abre al mundo porque este se rige con el Sistema Internacional de Calidad. Cualquiera que vea la invitación o la promoción este loguito esta C sabe, conoce de turismo, sabe lo que es, para nosotros nos facilita un montón a la hora de presentar Caguané, presentarse con una feria con un sello de calidad es distinto a ir con el loguito nuestro solo de Caguané que es el realista. y es un trabajo que lleva un año largo donde te permite organizar la feria organizarla de distintas formas donde te permite que no haya donde se quiere que no haya una sola persona como jefe de feria sino que cualquiera teniendo las carpetas en los programas y se pueda organizar el Caguanero y se documenta todo donde te exigen desde la calidad de las carpas hasta las medidas de los baños químicos hasta la calidad de los artesanos. Eso te va dando distintos puntos hoy lo comentaba en calidad de los artesanos tuvimos el máximo que se podía dar tuvimos algunas fallitas en el tema por ejemplo el tema de Warfight dentro de la feria que no fue bueno bueno eso nos restó para que tengan una idea cómo controlaron todo se hicieron cuatro reuniones durante el año en Sarmiento que venían a ver la documentación que nosotros íbamos presentando la anteúltima fue durante los cuatro días de Caguanero la última fue dos meses terminado Caguanero donde se vinieron a revisar todo lo que fue impuestas lo que fue balance todo lo que fue lo que se registró en Caguanero y bueno hace un tiempo tuvimos una grata noticia que obtuvimos el 85 el 88 el 85% de la puntuación como dentro de las cinco ferias fue la que más puntos obtuvo ¿no? es bueno también lo que las observaciones que han hecho para poder mejorar lo sucesivo seguro incluso todos los puntos que en realidad aprobamos que por ahí nosotros los hacíamos pero no los documentábamos nosotros sabíamos que bueno que el carpero es de lo mejor que hay en el país pero no teníamos documentado la calidad de las carpas no teníamos documentado por ahí un sistema de evacuación no teníamos documentado el sistema eléctrico los planos del sistema eléctrico antes se colgaba la guirnalda que se pasaban los cables en medio de memoria como ya se sabía bueno esto exigió que haya un plano de evacuación que haya un plano del sistema eléctrico el patio de comida por ejemplo que tengan su certificado de dermatología que tengan su libreta sanitaria todas las personas que cocinan de donde se compraron los productos era fácil armar una cantina que venda choripán pero bueno esto te exige por ejemplo que fabrica choripán te presente toda la documentación que cumpla con las normas fueron muchísimas cosas la verdad que las primeras nos asustaron bastante porque nosotros si bien muchas cosas las hacíamos pero no las teníamos documentadas lo hubo que documentar todo y bueno por suerte se logró bueno pero ese esfuerzo Horacio me da pena quiero agregar algo que Horacio está olvidando pero no porque quiere olvidarse sino tal vez no le viene al recuerdo pero él se va a acordar ahora cuando lo diga teníamos los baños todos instalados en el lugar que tenían que estar y el baño para personas con distintas discapacidades tenían una plataformita de madera que era como un tobogán para poder acceder al baño pasó una camioneta no sabemos si fue de algún artesano de quien entonces para no pisar la sacó y pasó cuando sale de vuelta con la camioneta se olvida ponerla en ese momento al rato llegan los jurados a ir identificando cómo estaba todo cuando llegan ahí a los baños no estaba puesta esa rampa y por esa rampa perdimos 5 puntos perdimos 5 puntos fíjense pues no fue un error nuestro porque estaba el error fue de la persona que lo salvó para no romperla pasó con el vehículo cuando volvió de vuelta la tenía puesta enseguida nos la puso y perdimos 5 puntos si no estaría mucho en 93 en 96 quiero hacer esta talidad para que ustedes se den cuenta los detalles que ellos apuntaban apuntaban hasta ese detalle pues si me recordaba Jorge por ejemplo el sistema de matafuegos dentro de la carpa que nosotros lo colgábamos donde creíamos que era conveniente y bueno no solo que este año hubo que hacer un mapa de eso sino que cada artesano tenía que saber a donde estaban los matafuegos que son la gente que está más horas dentro de la carpa y bueno a muchos se les preguntó el jurado le ha preguntado por ejemplo donde estaban los matafuegos y el artesano tenía que saber como también la señaléctica dentro de las carpas la señaléctica en los tarros de residuos separar los residuos documentar a donde iban los residuos después de la feria cosas sumamente importantes que por ahí a uno se le pasan se le pasan de largo y no lo tenía en cuenta eso bueno Javier carrera de bicicleta bueno este año tenemos una particularidad muy importante se logró a través de Donadío que es la persona que organiza este tipo de carrera que es la quinta copa de la provincia de 2015 en este caso tuvimos un contacto nos juntamos con la gente del círculo de ciclistas de acá de Capitán Sarmiento y en forma unánime decidimos traer esta copa esta quinta copa de ciclismo lo que hace es encalanar un poco la copa que se corría acá de los hermanos Machi ¿por qué? porque viene con toda una logística y con una organización desde la provincia y con el apoyo y el respaldo de la provincia que es muy importante eso y es muy atractivo para los ciclistas porque es una copa de cuatro fechas la primera fecha se hizo el 29 de agosto en la ciudad de Valadero la segunda fecha se corrió la primera la segunda fecha se corrió en el mes de septiembre el 12 de septiembre en San Antonio Areco el sábado 3 de octubre se va a correr en La Matanza y el 12 de octubre se va a correr aquí en Capitán Sarmiento y a nosotros justo nos tocó la fecha coronación de toda esta esta copa quiere decir que los que andan bien en los puntajes van a estar los mejores van a estar aquí en nuestra ciudad tratando de ganar esta copa que tiene importantes premios más allá de lo que es ganar una carrera este año se hizo la entrega en la casa de la provincia de los premiados del año pasado donde recibieron motos motos de un fuerte cilindrada creo que era 250 cc plasma DVD equipos de audio bueno quieren llegar a premiar un auto uno de los logros de esta organización y bueno vamos a tener el lujo de tener como decía el intendente aquí en Capitán Sarmiento los mejores ciclistas del país y de algunos países vecinos que se acerquen también así que realmente es engalenar un poco lo que ya se venía haciendo en Capitán Sarmiento el circuito el mismo que se ha utilizado en carreras anteriores el circuito lo vinieron a supervisar Donadío con su equipo y quedaron muy contentos muy conformes por lo ancho de las avenidas donde se desplaza solamente hay una que es angosta que es la calle Belgrano el circuito va a ser desde Belgrano hasta Juan Manuel de Rosa todo por Juan Manuel de Rosa hasta Roque San Espeña Roque San Espeña hasta Avenida Perón y Perón hasta Belgrano como se hacía habitualmente pero es muy importante porque las curvas son amplias para poder volar en velocidad y realmente quedaron muy conformes inclusive con todo lo que es la Juan Manuel de Rosa que es el lugar para que los ciclistas puedan estar con sus equipos o acampar con su familia o lo que fuere para poder disfrutar de la carrera eso es para ellos es muy importante más allá del circuito también y bueno la idea es tratar de ir cada cosa que se va haciendo aquí en Capitán Sarmiento en lo deportivo en lo turístico en lo cultural y en todos los años incorporándole mejoras incorporándole no solamente mejoras para los competidores o los deportistas o los que vienen sino también para el público en general esto hace que turísticamente los prestadores de servicios tanto gastronómicos hoteleros o que tengan algún servicio para el cliente que nos viene a visitar puedan explotar esto que es muy importante más de 3.500 personas o 4.000 personas seguramente van a estar arribando a nuestra ciudad el 12 de octubre así que creo que en lo turístico va a ser muy importante y en lo deportivo obviamente tenemos la élite de lo que es el ciclismo de nuestro país ¿a qué hora sería la carrera y a qué hora la primera a partir de las 8 de la mañana ya se empiezan a ver algunas categorías y terminaría como a las 6 de la tarde 18 horas es todo corrido hay servicio de cantina obviamente por el grupo de ciclistas y obviamente que la recaudación esa le sirve a los ciclistas para poder generar recursos para la próxima carrera la carrera principal y central pasó alrededor de las 16 de las 16 de las 16 horas más o menos lo importante de todo esto es que ellos la organización apunta de la metropolitana apunta también no solamente a la gente de élite sino que ellos hacen mucho hincapié en los más chicos en los más jóvenes es por eso que se va a hacer una convocatoria a través de todas las escuelas para los chiquititos que quieran empezar a correr con bicicletas comunes se les va a proveer un casco ¿no es cierto? que eso va a ser durante las primeras horas de la mañana porque después viene todo el grueso de lo que es la competencia pero la idea es tratar de ir fomentando que más chicos más jóvenes de los más chiquitos se vayan acercando a este deporte del ciclismo y que bueno que vayan vivenciando con esta organización y en ese marco de la carrera que tengan la vivencia de poder dar una vuelta o media vuelta vamos a ver de acuerdo a la categoría a la edad de los chiquitos por ahí se hacen 400 metros en vez de los mil y pico metros que es el circuito algo más reducido para que ellos puedan vivenciar correr en un circuito con todo el marco que se le da a esta competencia tan importante porque amplía el margen de edades y aparte saca a toda la familia a la calle también bueno ese es uno de los objetivos de todo este calendario que tiene Capitán Sarmiento de actividades deportivas turísticas y culturales arrancando desde Caguané por las cupecitas por las cabalgatas por la fiesta de la pastafrola por el encuentro multimarca el ciclismo las cabalgatas en fin todas las actividades todas estas actividades apuntan a crear espacios deportivos espacios turísticos y espacios que tengan que ver con la cultura y la idea es esa es de que la de que la gente de Capitán Sarmiento se vuelque a estas fiestas populares a estos encuentros y que la región también tenga Capitán Sarmiento como destino turístico en estos fines de semana largo o fines de semana que se hacen estas actividades perdón si no hay otra cosa quiero agregar que el día 7 de octubre vamos a estar haciendo una charla que le vamos a hacer acercar a los medios el día de mañana todo el cronograma donde vamos a hacer va a bajar gente de turismo de la provincia donde van a realizar una charla una clínica donde el tema principal es la concientización turística y el trato al cliente así que es abierta a la comunidad y a todos los prestadores de servicios turísticos ya sean gastronómicos hoteleros o que tengan algo que ver con alimentos artesanales o artesanías o productos que puedan comercializar a través del turismo esto se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas con un break de una hora en el almuerzo va a bajar gente de la provincia en lo que respecta al turismo donde bueno son especialistas en la materia y creo que va a ser algo muy importante porque tenemos que arrancar a concientizar a la población turísticamente es decir tenemos que tratar de que cada habitante de Capitán Sarmiento sea un promotor turístico o un podríamos llamarle vendedor de turismo de Capitán Sarmiento o vender qué es lo que tenemos aquí y deben conocer la materia todos los habitantes deben conocer qué es lo que ofrece Capitán Sarmiento en lo que respecta al turismo por eso que creo que este es el puntapié inicial con respecto a la concientización que la gente misma esté concientizada que el turismo es muy importante para que se conozca Capitán Sarmiento pero también como una herramienta de ganar dinero donde puede haber grandes oportunidades y esas herramientas las tenemos que dar del Estado y del Gobierno Nacional o Provincial o del Estado Municipal así que es abierta la comunidad y ojalá que todos la puedan aprovechar porque es realmente muy importante y esta es la primera de tres jornadas que se van a ir realizando a lo largo del año esta primera es de concientización y atención al cliente la otra va a ser de comercialización con respecto a un producto turístico como se lo debe comercializar como se debe hacer el packaging como se debe presentar y como se debe insertar dentro de de la parte comercial tanto urbana o provincial o nacional y así que bueno la idea es que la gente lo aproveche y está abierto como dije anteriormente de la comunidad bueno antes de pedir no usted es el jefe de la policía comunal el responsable de la seguridad de Capitán Sermiento bueno esto es personalmente y desde mi medio quiero que le haga extensivo las felicitaciones a todo el personal que participó del operativo de seguridad que se realizó en la fiesta de la primera vez justamente el comentario de hoy de la calle fue ese justamente ahora cuando me tocaba hablar tenía que decir algunas cositas y una de las cosas era agradecer públicamente a todo el personal de tránsito a Eduardo Doré y su muchacho su gente y a toda la policía en nombre del comisario Petro Roberti de la subcomisaria Juana Preciado y todo el personal de la policía realmente maravilloso han hecho un trabajo espectacular el comentario hoy también me han hecho mucha gente en el pueblo bueno eso es lo que queríamos nosotros que se diviertan que disfruten el día hermoso que hizo ayer creo que lo han disfrutado pero más que nada que lo disfruten en familia como corresponde y sin ningún tipo de hechos que después tenemos que lamentar de un herido o quizás tal vez de algún muerto por no hacer las cosas bien y por no tener el cuidado también debo felicitar a los padres porque los padres pusieron su cuota que corresponde y realmente estoy muy contento porque maravillosamente bien pudieron disfrutar un día espectacular como pueda ser así que bueno les agradezco también a ustedes que lo hagan extensivo y su saludo a la policía y a todo lo que es seguridad porque han trabajado muy bien pero también a todos a todos a los jóvenes que se portaron maravillosamente bien se divirtieron a los padres a todos realmente una jornada excelente como queremos que todas las jornadas sean excelentes como corresponde y con respecto a quería decir algo que bueno también es relacionado con el tema de la paz y la tranquilidad estamos poniendo un énfasis muy grande con respecto a la seguridad de noche principalmente por los fines de semana gracias a Dios hace varios fines de semana que los chicos se están portando maravillosamente bien en el pueblo salen a la confitería se divierten sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de inconveniente y bueno y eso es lo que queremos en el pueblo queremos paz tranquilidad trabajo y diversión que es lo que corresponde por otra parte así que bueno una más antes de pedirme la mano de la milagros que esto va a hacer entrar al turismo que te dejó esta visita a la rural bueno como todos sabrán yo soy la reina nacional del Caguané fue muy lindo estar aquí representando a Capitán Sarmiento representando los lugares hermosos que tiene mucha gente no sabía donde quedaba Capitán Sarmiento y no se me agarra una emoción poder explicarles donde quedaba mi ciudad las fiestas que hay acá como la fiesta de las comidas tradicionales y muchos preguntaban sobre la fiesta de Caguané fue muy lindo muchos de los artesanos poder encontrarme con reina de distintos lugares como la reina nacional de la Vendimia de Mendoza la reina del carnaval de Gualeguaychú y bueno fue muy lindo era muy emocionante encontrarme con mis amigas porque me hice amiga siendo reina con las chicas de Córdoba que conocí en Colonia y Carolla y bueno me encantó estar en la FIT representando a Capitán Sarmiento y promocionando los hermosos lugares que tiene una hermosa experiencia muy linda muy linda conociendo con los folletos y las demás cosas que nos daban de la Argentina los hermosos lugares que tiene Argentina y los distintos países que están alrededor muchas gracias quiero decirles algo mañana a la mañana en el cine Ítalo se va a dar una jornada todo el día el pasado mañana con gente especializada en la materia la charla que se va a dar es una charla de seguridad vial a todos los alumnos de Capitán Sarmiento de nuestras escuelas en distintos turnos por supuesto ustedes los periodistas están invitados van a hacer charlas de reflexión charlas de prevención charlas de cada día ir mejorando más la seguridad y la paz entre los traseúntes los motociclistas los automovilistas y que tenemos que prestar mucha atención yo no voy a poder estar mañana a la mañana a la apertura porque tengo que ir a La Plata y ir a después a Casa de Gobierno la Casa Rosada en Buenos Aires a firmar un convenio con el Ministro de Platicificación Federal y el Ministro de Agricultura Ganadería y Pesta de la Nación para traerle algunas cositas para Capitán Sarmiento así que a las 11 tengo la firma de convenio y alrededor de 14 15 16 voy a estar y voy a tratar de estar un ratito al cierre mañana y posteriormente pasado mañana estaré en la apertura pero están todos invitados a este encuentro que va a ser un encuentro no solamente para los jóvenes los padres que quieran ir los abuelos los amigos los vecinos la ciudadanía de Capitán Sarmiento va a ser una charla más que importante esto es una inquietud y un trabajo que viene realizando Eduardo Ores y lo está llevando adelante así que bueno dándole todo el respaldo a él para mejorar nuestra calidad de vida como bien dice el Capitán Sarmiento y tener cada día un Sarmiento mejor que es lo que todos queremos así que gracias por esta conferencia gracias a vos por acompañarnos gracias a ustedes directores de Cultura y de Deportes y Turismo así que bueno seguir trabajando por un Sarmiento mejor pero va a haber que hacer alguna campaña de explicación a algunos que todavía no conocen Sarmiento que lo conozcan una lástima que no lo conocen Sarmiento tan lindo tan hermoso tiene un palneario de 30 hectáreas de vino así que que lo recorran así lo conocen y lo disfrutan gracias muy amable gracias a ti gracias a ti Gracias.